Buenos días muchachas, ahora es jueves 4 de julio y que creen, que hace rato fui a dejar a mi esposo a su trabajo porque como es 4 de julio no hay bases, no hay autobús para irse. Entonces me tocó irlo a dejar y pues dije yo bueno pues voy a aprovechar, es que lo que pasa es que la culpable de esto fue Carol Luz porque ella se fue a como a una panadería y yo dije pues aquí en el otro pueblo tenemos una panadería, aquí donde yo vivo no tenemos una panadería, tenemos una tienda de donas. Pero allí tienes que llegar tempranito a las donas porque ya para estas horas ya no hay, son las 10 de la mañana, ya no hay donas allí. O sea porque es la única y olvídese, vuela, vuela las donas. Pero no creo que igual ahora haya estado abierto entonces decidí pasar a la panadería que está en el otro pueblo y miren lo que me compré. Miren, unas conchas porque vi que caro, no sé si compró conchas pero la niña cuando andaba grabando enseñó las conchas y me hice mi café, acá está mi café. Y pues yo dije no, pues tengo que comer mis conchas porque me dejó con antojo. Este, estas son bien chiquititas, miren, miren que chiquititas son, las venden a 3 por 1 dólar porque son bien chiquititas, pareciera que fueran para niñas. Son bien chiquititas, pues el día de ahora lo único que voy a hacer va a ser pintarme mi pelo y pintarle el pelo a Milly porque Milly ya se lo había pintado rojo pero no le quedó el rojo que ella quiere. Entonces le vamos a poner otro rojo pero no crean que es en toda la cabeza, no. No, nomás en los mechones rubios que traía es que le estoy poniendo el rojo. Así es que, pues yo me voy a pintar el pelo, vamos a ver qué color me queda y nos vemos al rato, ¿ok? Ay chicas, ¿qué creen que acaba de pasar? Miren, miren para que vean que no es mentiras. Buenos días, un saludo a Janelle Ramos, interrumpimos nuestra programación con esta alerta local aquí en el sur de California. Ah, espérate. Un fuerte sismo de intensidad preliminar de 6.4 sacudió a Los Ángeles. 6.4, 6.6. El centro nacional de geología del país indica que su epicentro es un desierto de Mojave. Ah, yo lo que me hable. 109 millas al norte de San Bernardino y a 120 millas al noreste de Los Ángeles. Se sintió desde el Valle de San Fernando hasta ciudades como Bakersfield. Las autoridades piden a la comunidad que no marquen al 911 para hacer preguntas de sismos, a menos que hayan sufrido heridas o estén en una situación peligrosa, ya que están recibiendo muchísimas llamadas en este momento. Así que vamos a ver lo que están diciendo muchas personas, la comunidad. Más que nada nuestra compañera Zoe Navarro se encuentra en la placita Valvera en vivo con las reacciones. Miren, eso fue lo que pasó ahorita a las 10 y media. Aquí en Mojave fue un terremoto de 6.6. Si ustedes me ven aquí sentada bien tranquila, pero miren qué feo se sintió. Es más, déjenme decirles que hasta mi hija, la baby, lo sintió porque ella estaba jugando en el piso. Ella estaba jugando en el piso y yo creo que ella lo sintió porque daba unos gritos. Y aquí pues mi hija yo creo que la arrulló más porque ella estaba dormida y ella dice que ella no sintió nada. Se despertó porque oyó que yo le gritaba. Ay, le gritaba, muchachos, porque no, no venía y... Pues yo venía a agarrar a la gorda porque ella daba gritos. Ay, no. ¿Vieron qué feo se sintió? Sentía que hasta... Ya sé, mi cabrera de miel. Sentí que mi corazón me aceleraba bien fuerte. Yo estaba viendo, precisamente estaba viendo el video de Letty. Estaba viendo el video de Letty Blow. Cuando le estaba haciendo lo del pedicure a su esposo. Cuando sentí que en la mesa yo estaba desayunando. Sentí que se empezó a mover todo bien feo. Yo dije, ¿será que yo lo sentí o no más? O sea, ¿será que yo solo yo estoy sintiendo esto sentada? Decía yo. Pero no. Estuvo fuertísimo. Ay, no. Así es que las dejo, muchachos. Porque tengo que estar bien alerta y según yo me iba a pintar el pelo. Pero con este pendiente, ni modo que luego un apuro salga con todo pelo pintado para la calle. No, no, no. Las vemos al rato. Ya nos vamos, muchachos, a la calle. Porque aquí mi raza no puede estar en la casa. No, no sé por qué. Tienen que andar siempre en la calle. Siempre. Entonces, vamos para donde mi mamá. ¿Qué quieres? Voy a pasar a comprar carne para que hagamos una carne asada. Porque si no, ¿qué vamos a comer? Digo, que comamos cohetes. Y después del susto de la mañana. Ay, no te pude ahí. Sí, pues, ¿no? Mejor. Y miren, muchachos. Me cambié el color. Van a decir ustedes, pero se ve igual. No. No se ve igual. Bueno, bajó el tono amarillo. Mira. Ahora es tú. ¿Será que tú eres vieja en la otra vida o qué? Mira, ¿no viste a tu papá con ese moño en la cabeza? No. ¿Ah? ¿Qué guías? Entonces, este... Tú nos has saludado. Buenas tardes. Vamos a tomar cohetes. Y a presentar una vez con tu postaje. Pues va a tronar cohetes y vamos a tronar la panza. Porque ya tengo hambre. Le dije a mi mamá que tuviera el arroz hecho. Y ya nomás voy a pasar. Pero si está pa' allá. Este... Le dije a mi mamá que tuviera el arroz hecho. Porque... Este... Pues para ya nomás llegar a asar la carne. Voy a comprar la salsa y todo lo demás ya he hecho en la Vallarta para no ir a hacer nada. No sé si ella quiere hacer un pico de gallo o ya lo compro hecho. A ver qué pasa. Yo tengo que comprar rosa para esto. Sí. Eso te iba a decir. Ah, yo no le he hecho nada. Me voy a comprar la mía. Tú me das este y yo te doy la mía entonces. Este... No, yo nada nomás nos puedo... Nada nomás nos está limpiando y dice que necesita comprarle un forro. Y ahora me puse el aceite ese que les digo. Sí se me mira bien. O sea, no se me mira la cara reseca como les conté. Pero ya no ando tan güera, miren. Ya le bajé el tono. Porque ayer que fuimos... Un momentito. Ayer que fuimos a comprar el tinte iba entrando una señora con unos pelos que le digo a Mili como esa señora me miro y la viera vista como se miraba la señora. Me dice Mili, sí, igualita te ves así, dice. Nos vemos al rato. Porque aquí ya quieren oír música y pues saben que no. Vamos a ver cómo se te va a asar. Sí. Pues acá andamos muchachos con un hambre. Un hambre. No olvídense. Hambre. Miren que ya abrí una bolsa de chips. Porque todos tenemos hambre. Acá está mi gorda bella sentada. La Mili. Sí. Porque ya salí de la Vallarta y ya compré la carne, pero ahora mi hijo y mi marido que según van a comprar más cohetes, ya se están tardando. Una noche. Una noche. ¿Dónde? ¿A afuera? Bueno, como que se me oscureció un poquito el pelo de enfrente porque de atrás lo veo acá un poquito más bajito. Pero pues ya. Ya me lo quité un poco. Oiga cómo le hace. Ay, deje ser mí. Sí. Estás loca, mami. Y pues ya estamos listos para ir a hacer la carne asada. Que dice mi marido. Mejor hubiéramos comprado pizza. Ya estaba hecha. Pero no se me encendió el foco. O sea, era porque él me picó las ganas de la carne. Él fue el primerito que en la mañana dijo que quisiéramos una carne. Y pues a mí se me antojó la carne. Así es que por eso. Dije, pues bueno, pasemos a comprar la carne. A ver qué. Ahí les enseño al rato. Aquí andamos ya donde mi mamá. Aquí está la gorda. Aquí está mi hermana. ¿Qué? A ver, Emily, quítate. Ay, no. Espérate, ve. Tú, contigo no se puede, Emily. Mira, ya va a tirar la tarota. La araña, la araña. ¿Quién está la... Sí, es una araña en la que ahí. ¿Dónde? Ahí es. Ya fue caminando. Ahí va. Ahí va. A ver cómo. Mira, te abre. Sí. Y acá estamos haciendo la carne ya. Está muy delgadita esta ranchera, ¿no? Está cortando. ¿Aquí la vas poniendo? Sí. ¿Por qué? ¿No estaba lavada este? Sí. Ah. No, 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 no. Ah, ya le dije bien. A los perros. Oye, tenían una madrugada, tenían un concierto. Ay, Dios mío. Mira, ya la gorda ya está comiendo aquí. Su pedazo de carne, su arroz y su ensalada. ¿Qué pasa, mamá? Come. Mi bolsa, hay que quitarle. Es que ustedes usan hielo, ¿verdad? Es la primera vez que Emily va a ver esto. Oh, le hace, oh. Yeah. Yeah. Está loca. Ven, 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 ven. Ven, ven, mami. Ella quiere ir, Luis, va a reventar otro señor. Emily, ven, mami. Qué bonito, compañero. Le digo a Luis. Le digo a mi lidón, tal vez, pues. ¿A qué bonito? Ajá. Le digo a mi lidón, tal vez. Ya voy a comprarle ese dedo. Y me dicen, no, me están haciendo sus cejas. Hijo de... ¿A quién? A Luis. ¿Están haciendo sus cejas? Siempre la Jennifer se la hace, que nunca te habías dado cuenta. ¿Para dónde vas tú de metiche? ¿Para qué dijiste, pues? Ven para acá, Luis. Luis, ven a ver a la niña. Ven y cuida a ti, deja mejor, mira. El señor va a reventar más, ve. Sí, mira, va a reventar más. Ven y pon... Mi bebé, trae una así, ya viene. ¿Quieres una? Sí, ve, trae una. Ay, mami, mira. Mi mamá ya se puso su camisa. Ella es muy patriota. Ella es de aquí, ¿eh? No crean que es de otro lado. La gringa. Allá está mi papá, mire. ¡Luis! ¿Qué te mandé a traer? Mira, mami. Voltea, ve para allá. Vente, vente. No, mami, no podemos ir. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mirenla, qué contenta porque las ve. Mira, mami, ay, Dios. Y cómo le hace. Yeah, tú no la oíste. Sí, ya. ¿Quieres una? ¿Quieres? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí van a arrebentarlos para arriba. Ay, no. No, no. No, no, no. Qué bonito. Mira ese. Ya, ya se acabó. Échalos aquí, hijo, para recogerlos. Patealos. Patealos. ¿Qué? ¿Quién le llevó a la trompa? Eh, I mean, yeah. ¿Quién le llevó a la trompa? No, no, no. ¿Quién le llevó a la trompa? Eh, I mean, yeah. Luis, pero ten cuidado por el carro aquel, eh. Mírala, ahí va ella. Yo no sé qué fregados quiere. Va y dice. ¡Wow! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Si ella ni siquiera está en este cohete. ¡Yeah! 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 ¡No se llama! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué lindo! ¡Ay, me dice! ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! Es lo que les estoy diciendo. ¿Para Navidad? ¡Oh, es Navidad! Es lo que, hace mucho tiempo confiamos unos, y dosos. Para Navidad si todavía tenemos el champán y yo tengo todo allá porque como no ya tenemos ya your mom has them we have them oh you have some allá en el garage también oh y en el papa bottle oh man, what the fuck that shit, good en el garage tenemos como 5 de la casa ya no puedo ponerlo aquí como 5 de la casa ven, 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 ven ven, ven mira en el agua no, no no Emily no, te va a pegar tu mamá y no voy a hacer nada bueno ese pantalón ya no le queda porque este hace mucho pero mira, ella anda con skinny jeans apretadita que van a tomar para algo bien bueno mírenlo, ya hasta se le está cayendo los zapatos se te van a mojar wow wow qué toalla no, si la toalla no es para eso wow, no es la toalla hoy tienen la huaypi eso es jugo de manzana en realidad crea que es otra cosa ya se empedo mas mas miren que bonito ya a los puentes allá ya son las 9, ya empezó ya están las 9 ya eso empezó hace rato a las 9 creo que empieza ah, ahí va no te lo hagas no te lo hagas, no te lo hagas ¿crees que te lo hagas? viene carro, Luis ese es el grande no te lo hagas mira, qué asustada la cara que hace ahí va mi ahora quiere que tú vayas allá a tronar también hoy todavía no se apaga pues yo creo que ya y ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!